abrimos la aplicación Edmodo. Ingresamos el usuario y la contraseña. Encontramos en el muro nuestras actividades. Una vez que resolvimos la asignación, debemos sacar la foto, como indica el enunciado de la misma. Para esto, algo muy simple es utilizar la mochila. Vamos al usuario, elegimos la opción Mochila. La mochila es como una biblioteca. Allí podemos guardar los distintos archivos que vamos generando. Presionamos el botón de Más opciones. Y aquí encontramos la posibilidad de crear una carpeta, agregar un archivo, agregar un enlace si queremos indicar alguna página web, seleccionar de la galería en caso de ya haber sacado la foto, o utilizar la cámara. En este caso, utilizaremos la cámara. Nos pregunta, con la cámara, ¿qué realizaremos? Si un video o una imagen. Seleccionaré una imagen. Tomamos la fotografía de la actividad. Podemos borrar en caso de que esté mal sacada la foto, por ejemplo, que no se vea nítida, o ponemos aceptar. En este caso, la aceptamos. Aquí deberemos seleccionar el recuadro exacto de la imagen. Podemos eliminar lo que esté de más. Y tenemos la posibilidad de rotar la imagen. Así queda presentada de mejor manera. Luego, presionamos Usar. Aquí se está guardando la imagen. Tenemos ya nuestra imagen guardada. Esta imagen puede ser utilizada para devolver en la asignación directamente desde el celular, como estamos haciendo en este momento, o bien, como ya queda guardada en la mochila de nuestro usuario, podemos pasar a una computadora y continuar trabajando con ella. En este caso, voy a hacer el proceso de reenviar una imagen. Voy a ir a ver asignación, ver entrega, y aquí tengo el volver a entregar. Entonces, adjuntamos la imagen, en este caso, archivo de mi mochila, y selecciono la foto que acabamos de tomar. Escribimos el texto que acompaña a la imagen, y luego presionamos Entregar. ¡Gracias! ¡Gracias!